hola compañero youtube hola pues bueno otro vídeo de nuevo a ver qué bueno parece que estamos viendo trayendo todo mejor no vamos para arriba venga otro vídeo y si quieres girar aquí te tengo el vídeo de va a estar compuesto dos partes como siempre voy a hablar del espacio aéreo los espacios aéreos el otro día estaba con los compañeros de la aerolínea virtual donde estoy de españa que son los profes ahora son los profes pues estaban comentando de un tema de este del espacio aéreo y en algún momento pues mira pues quizás es un tema correcto interesante pues para para hablar de él en un vídeo porque lo conseguí así porque porque yo recuerdo cuando estudié cuando estudiaba aquí en españa las las tutorías de vfr y efr por ahí lo tienes que estudiar sobre todo en vfr a veces sí o sí lo tienes que conocer entonces no porque me lo enseñara mal sino porque en algún momento pues la información que tienes como lo abordas y tal lo encontré complicado pesado tienes que estudiar sin duda no pero no acababa de relacionar todo ahí hay elementos distintos pues si estructuras clasificación controlado no controlado dependencias nombres siglas lo encontré un poco digo me falta algo me falta me falta unirlo me falta entonces claro a lo largo del tiempo pues va pasando el tiempo tienes puedes encajas mejor este este tema entonces el objetivo era intentar 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 explicar el tema de los espacios de aéreos pues de una forma un poquitito distinta a como lo tú entras en youtube y buscas espacios de aéreo y pamba y ves un vídeo estructura de del espacio aéreo pata pam otro pues clasificación del espacio aéreo pero para mí falta una ligazón falta son dos cosas que son distintas pero que al final se unen se utilizan uno sobre el otro dependencias entonces e intentó es un vídeo que me ha costado es me ha costado hacerlo no por no porque no supiera lo que quería contar sino como y en qué orden bueno ya lo iréis viendo entonces me ha costado un poquitito ya está después aquí está y yo creo que que voy a intentar hacer lo que no sea pues peñazo entonces yo él mira no lo tenía pensado contarlo pero lo voy y lo voy a hacer el primer vídeo que hice yo lo dediqué a a mis tutores mis profes allí en la de españa se llaman tutores los tutores que me enseñaron y me dieron esos esos fundamentos firmes que tengo de vfr y fr y entre en españa por casualidad no sabía ni que habían aeros y 10 virtuales mi conocimiento era 000 o menos 10 y caí ahí por casualidad de rebote lateral yo iba buscando otra cosa en internet lo digo pues me voy a meter a ver qué pasa bueno entonces pues esto esto tuve la inmensa suerte de encontrar la gente que encontré las ganas que tenía esa gente de contarlo etcétera resumen ya lo entonces en este porque esto de los padres me recuerda mucho cuando en este quiero por descontado dedicarlo otra vez a mis tutores y además ampliarlo a los tutores que hay ahora que son estos amigos que os comento que os comento con los que estaba hablando gente desinteresada gente que sabe mucho gente que sabe contarlo bien gente que pues que lo vive que lo vive entonces yo os diría yo os diría que si habéis aparecido en este vídeo porque no tenéis mucha idea y tal de vfr apuntaros apuntados en españa y ahí aprenderéis que ya estáis volando con el 737 con puesto 320 con lo que queráis por ivao y tal pero estos fundamentos firmes de lo que es vfr y fr no los tenéis y los queréis tener por lo mejor y dices que no no y los queréis tener no lo dudéis apuntaros en españa entonces tendréis la suerte de tener a esos profes y esos profes como los conozco también sé que tendrán la suerte de tenerlos a vosotros como alumnos es un win-win entonces ya está lo he dicho bueno lo que no he dicho es fundamental yo no soy nada en área hispania o sea no soy ni directivo ni coordinador ni profe ni tutor nada 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 es decir me doy de baja mañana y no pasa nada no se entera a nadie para entendernos no entonces con esa libertad es lo que os estoy diciendo ahora no me malinterpretéis no tengo ninguna simplemente como yo comparto lo que conozco y lo que me gusta pues también quiero compartir esto porque creo que es una información buena la que os estoy dando de las otras alegrinas pues no tengo ni idea o sea no es que diga que esta es la mejor y las otras son las no no es que como no las conozco pues no tengo no tengo criterio para deciros o sea no me mal interpretéis no quiero decir que esta sea a mí me cubrió el 150 por ciento de lo que yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que necesitaba pero no quiere decir que no haya otras no por favor no 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 normalmente es que no las conozco y por lo tanto pues no puedo decir ni bien ni mal ni ni nada para pues volvemos a dónde está digo no tenía a por cierto si os atrae el tema de de control si os atrae el tema de control ese tema tan complicado de ello admiro a los que se ponen ahí controlando también hacen hacen tutorías cursos de de controladores por lo tanto ahí está bien termino venga venga espacio aéreo y lo dividido en dos lo dividido en dos intentando cubrir una parte lo que se llama estructura del espacio aéreo es decir llave de espacio aéreo es todo es todo pero dentro de ese todo vamos a crear zonas burbujas en burbujas en las cuales son las que habitualmente estamos volando cuando vas en ivao estas son las burbujas que tú vas que tú por las que tú vuelas y que te están dando control pero bueno vamos a cogerlo desde un punto de vista más amplio y vamos a ir desde lo general al detalle y veréis que todo tiene un sentido todo tiene no es como decirlo es hay una sincronización de las cosas que es lo que a mí un poco me faltaba es lo que se intentó lo que os intentaré transmitir no sé cómo lo habré hecho y luego en la segunda parte que son cosas distintas que luego al final se juntan pero son distintas esto fundamental es decir en ese espacio aéreo vuelve donde vuelves en esas estructuras que hemos definido para entendernos etcétera o fuera de ellas hay un hay unos te dan unos servicios te dan unos servicios de tránsito se dan unos servicios que al final acabamos diciendo es de control o no control pero no es eso o sea eso es el final hay ahí hay un concepto antes de él que es el que da sentido además luego a todo y luego esos servicios se aplican en esas estructuras esas estructuras de espacio aéreo en cada caso en cada aeropuerto en cada país etcétera pueden ser iguales distintos etcétera entonces luego al final es cuando se junta los servicios que se dan en ese espacio aéreo genérico con esas estructuras que ya he definido en ese espacio aéreo y es cuando queda todo bien bien unido y de forma fluida y luego veremos quiénes dan estos servicios que también aquí hay problemas de terminología de siglas etcétera estas quienes dan estos servicios que luego quedarán reflejados aquí vale voy a ver si lo he conseguido y por primera vez y por primera vez en todos los vídeos que llevo casi 80 deben ser toda la documentación al menos este toda la documentación está en español documentación oficial y cao y cao y cao en aire bueno es la de españa y esto es comunicado español hay europeo para entendernos toda la documentación oficial está en español por lo tanto la utilizaré bastante porque las cosas lo se cuenta las cuentan mejor estos estos manuales que lo que yo pueda decir y además nos servirá mucho como hilo conductor vale servicio esto el detallito de cada está en la documentación en el último charl vale entonces tránsito aéreo tránsito aéreo tránsito aéreo circulación tránsito aéreo es el servicio lo que os decía al final lo que hablamos de control no control al final es más y para ello hay todos estos manuales etcétera vale todo lo que está por encima de la tierra de la tierra con mayúsculas y entonces pues ya está entonces en el cuarenta y tantos más o menos y cao dijo bueno bueno empezará a a a crear zonas un poco que puedan ser entre comillas homogéneas en las que de directrices etcétera y entonces dividió desde el cuarenta y tantos pues dividió todo el espacio aéreo del mundo mundial pues en estas nueve nueve regiones de navegación aérea estas nueve ran vale inicialmente fueron 10 luego fueron 8 y ahora son nueve ok más o menos homogéneas y aquí lo tenemos muy bien esto es pues a súper grandes rasgos ya está perfecto saludos compañeros del otro lado del del océano pues sam eur que son los europeos etcétera veis aquí la región está casi central centroamérica más alguna cosa de la cara etcétera vale bien aquí las tenemos vale destacar las am la eur etcétera entonces ponemos un poquitito el foco ponemos un poquitito el foco y aparecen zonas ya manejables dentro de la rán que son lo que en general general se llaman fir efe y r regiones de información de vuelo aquí las tenéis escritas vale aquí las tenéis escritas ok entonces punto 1 la fir es la unidad de todo a ver si me explico bien cada país luego lo veremos tiene su espacio aéreo lo divide en fir que puede ser uno o pueden ser varios entonces cuando se habla cuando ves la documentación de reglamentos etcétera no habla del fir de españa o el fir de colombia no lo sé del fiet de donde sea sino que te dice por ejemplo en españa de el fir de madrid o el fir de barcelona o el fir de canarias es decir la unidad la unidad de información es el fir ok es decir es cada una de estas cositas vale entonces si miras los he encontrado bien con colorines si miras a la región car a la centro pues tienes estos pies están aquí escritos pero estas regiones son fiers de división si miras aquí en en la parte norte de tienes canadá con estos tal tienes estados estados unidos con contestas más algunas más que tienen por aquí etcétera es decir veis que y no encontraron ninguno de sudamérica porque no encontraron ninguno con colorines por lo tanto no lo pongo aquí vale entonces si ya me voy a europa pues europa es esto europa es cada país francia alemania aquí tienes ya países en turquía españa hungría bulgaria yo creo que todo es luego hablaremos de ellos italia pues están divididos en en regiones de información vale entonces como os digo estas son las unidades de información se utiliza vale entonces fir es el término genérico vale pero sí y dónde cuánto dura el fir o sea de qué límites límites horizontales tienen estos no vale laterales perdón límites laterales está aquí pero límites verticales pues hasta el infinito sin límite entonces es interesante decir bueno pues vamos por por luego lo iremos viendo vamos a poner algunas fronteras entre el fin que está abajo y el fin que está muy arriba entonces al fin que está arriba arriba de cierto nivel se llama y r u de apple de arriba arribita entonces en europa europa el fin bajo de alguna forma en la parte baja pues aquí lo tenéis en españa tenemos estos tres formalmente desde fuera en españa y tres fir desde fuera desde dentro de cuatro este este y el de canarias en francia veis aquí que estamos en alemania los veis aquí nunca en reino unido tiene estos dos turquía tiene dos aquí estos países sólo tienen uno país es uno vale etcétera vale etcétera entonces si voy al u y r es decir a partir de cierto nivel veis que en francia sólo queda uno no les interesa alguna razón tenerlo más dividido a partir de cierto nivel en inglaterra en reino unido siguen habiendo dos en españa siguen habiendo los tres que hemos dicho barcelona madrid y canarias que está por aquí en alemania y hay menos lo veis en alemania y menos esto siguen teniendo uno porque son uno y en italia no recuerdo si hay menos o más da igual es decir si entramos ya a nivel de detallito lo que generalmente hablas como fir lo puedes dividir entre fir bajo y el fir alto sería el u y r ok simplemente esto vale bien e iremos haciendo zoom iremos haciendo zoom en europa también exacto en europa también y si leéis documentación lo veréis por eso lo incluido aquí hay unas cosas que se llaman fab que es esos bloques bloques espacio aéreo funcional en europa tiene un problema que es que hay un multitud de estados bueno en europa y en otros sitios hay multitud de estados con multitud de 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 fronteras de espacios aéreos distinto de espacios aéreos que tienen cada una sus características y entonces esto genera mucha ineficiencia en la gestión del espacio aéreo ineficiencia vale entonces el objetivo final en europa es crear el espacio único europeo entonces se van dando pasos los un primer paso fue agrupar países espacio aéreo de países que más o menos pudieran tener una vecino sin duda pero que tuvieran tener un interés común en optimizar ese espacio aéreo unas características similares etcétera entonces pues se juntaron aquí tenéis francia tenéis alemania por aquí está maastricht etcétera y dijeron bueno pues vamos a juntarnos y vamos a intentar vamos a crear un no es un espacio estos estos funcionarios son empresas que desarrollan como bueno como si fuera un espacio entonces dijeron tenemos un interés común pues vamos a intentar crear procedimientos etcétera de cartas de 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 las loas de de acuerdo comunes que pues esto para optimizar nuestro espacio aéreo y se dividieron en estas especies de regiones funcionales funcionales españa está en lo que se llama sw que es sud oeste que es junto con portugal aquí tienes la la fab fab ese que es europa central francia alemania etcétera tienes el fab se que es central europa justo al revés tienes el danubio tienes el azul que está italia etcétera aquí estos parece que no son amigos porque este tiene este y este está ahí es curioso no bueno y entonces esto que dio dio origen a lo que ahora hay en europa que es media europa media europa tiene en su espacio aéreo ya tiene lo que se llama el free route airspace espacio aéreo sin rutas espacio aéreo sin rutas y media europa alemania italia empezando por aquí alemania italia hacia la derecha está allá en un espacio aéreo donde a partir de cierto nivel de vuelo en mi plan de vuelo no es a través de una aerovía es a través de por donde a mí me dé la gana y me interese hoy ir por aquí y mañana ir por allá entonces cómo funciona esto esto funciona generalmente voy a coger este trocito que hay aquí vale este trocito que hay aquí que es este que aquí hay tres países luego se añade otro con el cuarto que está aquí pero da igual tienes el hungría rumanía y bulgaria que como podéis ver es budapés bucares y sofía los nombres de los fears son los no es país sino vale entonces tienes infinitud de puntitos verdes de manera que yo un plan de vuelo que atraviese esto pues que me interesa que la ruta recta es esta pues cogeré este puntito DCT este puntito son puntitos de ruta free route y me atravesaré tres países con un DCT no miraré aerovías buscaré siempre mi ruta óptima en ese vuelo de ese día esto es el free route no hay fronteras entre estos aquí hay fronteras entre unos y otros pero tú tienes grupos FAPS grupos en donde ya no hay fronteras como si o voy a un aeropuerto de aquí me voy a un puntito que es el inicio de la de la Star vale entonces y este es el paso siguiente paso será toda Europa free route teóricamente y con información muy actualizada este año el 2021 España tendría que estaría en free route y la mitad de Francia la vecina Francia en free route de manera que fijaros desde Alemania Italia hacia la derecha free route Portugal ya está en free route entonces tendría que estar aquí vale, tendríamos que estar yo no sé ahora no he encontrado ninguna documentación actualizada con toda la historia esta que tenemos ¿no? entonces esto me sirve para volver a incidir en un punto que si tú quieres bueno, ya no es en Europa bueno, si tú quieres volar hacerte planes de vuelo por Europa o quieres que te lo salga el Simbrief pero entenderlos o quieres que cuando el Simbrief lo pasas por Eurocontrol y te da errores corregirlo o quieres entender alguna vez que iba o te da unas rutas en sus eventos y quieres entender lo que es sí o sí tienes que aprender a planificar en un free route sí o sí y si todo hubiera ido bien y ahora estuviéramos en diciembre del 2021 y si hubieran cumplido los planes ya te diría no para volar en Europa sino para volar en España tienes que saber planificar tu plan de vuelo en free route que tiene sus cositas es fácil a veces y a veces es complicadito pero tiene un concepto distinto si queréis tengo dos videos por ahí los buscáis free route y ya está los FRA por lo tanto dejo ahí el mensaje y ya está pero es un tema que sí o sí ahora por aquí pero dentro de poquito será por allá fijaros a la que España está en free route tienes Portugal, free route Italia, free route es decir, es que quedará UCA que me parece que era dentro de dos años y ya estamos todos en esto y luego, vale, da igual no sigo por ahí resumen si leéis FASB FASB pues es esto y no es que sea la estructura de espacio aéreo formate sino que en Europa pero ya sabréis o ya hemos hablado no es que ya sabréis ya lo sabréis ya hemos hablado de lo que son los FAPs vale zoom, nos vamos a España pues España tiene tres FIERS el de Barcelona, el de Madrid y el Canarias y esto son unidades de información desde fuera son tres que son y aquí la diferencia entre FIERS y WIR en España en otros países será la que sea en España es el nivel 1, 9, 5 los FIERS van desde superficie hasta 1, 9, 5 y los WIR van desde 1, 9, 5 hasta sin límite además los límites laterales excepto algo por aquí distinto en Canarias los límites laterales son los mismos es decir, es como un pastel yo lo corto al nivel 1, 9, 5 y ya está y lo de arriba y lo de abajo es lo mismo desde un punto de vista lateral vale desde dentro ahora hablamos de dentro en España hay cuatro FIERS se añade el FIERS de Sevilla que es el FIERS delegado de Madrid es decir, toma ya entidad propia pero ya es cuando hablas de información dentro de dentro de España que es el paralelo 39 hacia abajo es el FIERS de Sevilla entonces tendríamos cuatro FIERS si lo queréis ver desde un punto de vista nuestro vale y entonces cada país vosotros cada país y ya luego veremos donde se pone esta información de lo que son los FIERS los WIRS o alguna otra sigla lo os enseñaré donde donde está que son los en los IEP y siempre es en el mismo sitio o sea, no hay más no hay duda cierro un momento y pongo este char porque lo tengo que poner un poco por lo que viene después aunque luego todo esto lo veremos en el segundo vídeo pero es decir yo en los en esos FIERS o WIRS que hemos estado hablando antes se dan unos servicios servicios o sea, unos servicios que son varios que no es solamente control o no control sino que son estos y aquí hay más cosas hay esto y hay esto y aquí en estos ATs el servicio de tránsito aéreo hay más divisiones pero como vamos a estar hablando ahora de estructuras de espacio aéreo y siempre va a salir estructuras de control o sea, son estructuras con control pues simplemente deciros que control es un servicio que se da no es el único no es el único y no se da en todos los FIERS en toda la región del FIERS es decir en ese en ese en ese super espacio sin entrar en detalle del FIERS daremos cierto tipo de servicio siendo uno de ellos al final controlado vale entonces que construcciones de espacio aéreo vamos a hacer pues lógicamente las construcciones de espacio aéreo que me van a a envolver esferas de protección burbujas de protección que me van a envolver pues por donde yo voy con el con los en mis vuelos en mis aerovías salgo a la aerovía voy a llegar al al aeropuerto mientras tanto voy por algunos sitios pues se van a vamos a definir dentro de ese gran FIERS que es de esos tres de españa pues ciertas regiones ciertas estructuras de vuelo para proteger esos vuelos y lógicamente estas estructuras de vuelo siempre serán controladas pues para eso las estamos definiendo pero intento decir aquí que no todo el FIERS es un espacio aéreo controlado vale no todo hay una parte que va a ser controlada y otra parte que vamos a tener control que se va a dar servicio de control y otra parte en que tendremos no servicio de control pero tendremos otros que están por aquí el mundo no se acaba con el control o no control vale entonces aclaro esto volvemos a lo que estábamos en españa igual en cualquier otro país es la misma estructura el mismo concepto que tenemos pues los FIERS y los UIR el FIERS te llega hasta nivel 195 ya lo hemos visto vale lo veis aquí por ejemplo el FIERS de Barcelona desde superficie de 195 y el UIR pues encimita tiene la misma copy paste las mismas dimensiones laterales y hasta el infinito el negro vale bien entonces de todo este espacio aéreo donde vamos a tener control donde se va a dar servicios de información de control pues te dice espacio todo esto son definiciones sacadas oficiales o sea no es un documento un PDF no es es real es oficial espacio de UIR controlado donde se da servicios de control dice espacio de UIR UIR vale por aquí limitado a FIERS habla Madrid Barcelona Canarias esas las unidades Sevilla entre 145 y 660 entre 145 y 660 es decir esta zona roja este volumen rojo aquí vueles por donde vueles vueles por donde vueles vas a tener control alguna dependencia va a estar pendiente de ti dándote servicio de control y al revés tú vas a tener que estar en esa dependencia obedeciendo entre comillas al que te está dando control hay unas obligaciones unos deberes unos derechos que tienes tú y unos deberes que también tienes tú vale estés donde estés por aquí estés donde estés vale pero la primera pregunta que te haces es y aquí y aquí es decir yo estoy en el FIER y además por debajo de 145 ¿qué hago? pues por aquí hasta ahora aquí no tengo control tendré otro sistema de 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 información vale tendré otro servicio el de información pero no tengo servicio de control bueno muy bien pues vamos a ver qué pasa aquí pues aquí y está aquí abajo o más arriba de igual cubre es lo de menos o sea no está limitado el 145 sino puede cubrir más arriba por descontado pues se crean unas zonas unas estructuras de espacio aéreo donde como he dicho es la burbujita que me va a proteger centradas en un aeropuerto o en varios de igual conceptualmente donde me van a proteger mi avión desde que salgo de la de una aerovía pum 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 hasta que aterrizo ok es decir son zonas pensemos agrupadas alrededor centradas en un aeropuerto y que me protegen mi vuelo muy bien bueno entonces él te dice pues además de entre 1 4 5 y 6 6 0 además aerovías aerovías si estaban por encima de 1 4 5 ya estaban protegidas por descontado pero si están debajo de 1 4 5 también te voy a dar control vale además esto áreas de control zonas de control lo que pone aquí vale por lo tanto debajo de 1 4 5 solo solo voy a tener control servicios de control en estas zonas en esto entonces y si no estoy aquí dentro todo lo demás todo lo demás espacio aéreo que está todo lo demás pues no no tendré control tendré otro tipo de servicio pero no el de control vale por lo tanto veis que no en todo el espacio aéreo firuir tengo control tengo control en una en un primero en un gran volumen y luego ya en detalle en detalle en ciertas áreas y zonas de control y en el otro trozo pues no tendré el servicio información y alerta vale ya está entonces bien dicho de otra forma las servicios de control entre 1 4 5 y 6 6 0 salvo en las áreas TMA es esto es esto que hay por aquí CTR y aerovías en las cuales se amplía dicho servicio a niveles inferiores por lo tanto aquí ya tenemos una imagen de dentro de todo un espacio aéreo donde tengo control y donde no lo tengo de aquí para arriba no lo tengo de aquí para abajo solo lo tengo en los espacios aéreos definidos claramente para cubrir unas funciones ok el otro día mientras estaba preparando esto digo anda digo pues voy a ver otra vez en el freeroute aquel que os he enseñado para ser siempre en el mismo claro aquí ocurre que a partir de cierta altitud en cada país distinto a partir de cierta altitud no tengo aerovías tengo puntos donde yo vuelo por donde quiero o sea donde quiero digo por lo tanto pensé esto es mío ya eh digo pensé digo pues debe haber el nivel de en que donde tengo control total sin 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 depender de si es aerovía o es una zona como mínimo tiene que ser eh porque te digo vuelo como me dé la gana eh entre puntitos como yo quiero a mi plan de vuelo digo voy a ver si es así tiene que ser así no claro entonces veis por ejemplo en en esto que es Hungría el el fear de Budapest ya tengo el fear root eh el fear root ya empieza a 9500 pies o sea a cero o sea bajísimo ¿no? hasta nivel 660 pues lógicamente pensé pues aquí tiene que empezar el control de 9500 pies digo porque por arriba no hay nada no hay aerovías no hay nada que diga y además estás controlado ¿no? entonces vas aquí y lo ves en Budapest en el TTA tienes desde el 9500 ¿eh? al 660 tienes control tipo C puedes tener diversos niveles de control de servicio de control ¿vale? tienes control si te vas a donde aquí en Bucarés en en Rumanía pues te dice que por encima del nivel 105 tienes control luego por debajo tienes en los TMAs en los CTRs como siempre ¿no? y en las rutas que puedan haber por debajo de nivel 105 poquitas pero ¿vale? entonces cuadra aquí en Sofía en Bulgaria empieza un poquito como unos 75 salto empieza un poquito más abajo entonces lo que intentaba decir es que tiene sentido todo todo tiene sentido si te quedas con lo que es la estructura lo que donde se da control donde además tienes que dar control porque si empiezas desde 1,4, etc. todo tiene mucho sentido es un tema para mí farragoso pero si lo si lo miras de cierta manera pues es sencillo tiene todo el sentido del mundo lógicamente ¿no? lógicamente no puede ser de otra manera entonces vamos a empezar en lo que os decía un poco al principio pero esto lo haré rápido para mí el problema de todo el estudio de los espacios aéreos es que juntamos cosas que no son que no se pueden que luego al final que luego al final se juntan se unen pero que son conceptos distintos un concepto es estructura del espacio aéreo ya lo hemos visto esto donde yo voy a crear zonas de de burbujas de protección de control según una función es decir van ligados a una función que necesito mientras voy en una aerovía que no es lo mismo que es lo que necesito cuando estoy en una sitio en una star que no es lo mismo que cuando estoy a punto de aterrizar o tengo VFRs por aquí dando vueltas las necesidades la funcionalidad de ese espacio aéreo el servicio de ese espacio aéreo es distinto según en qué parte del proceso de vuelo por lo tanto estructura está ligado esto es mío está ligado a función para mí vale entonces línea distinto nada que ver luego se verán pero nada que ver en el espacio aéreo sea este o sea en todo el espacio aéreo weir y fear olvidaros de esto yo puedo definir qué clase de servicio voy a dar qué clase de servicio voy a dar que son varios no solamente es control no control son varios que al final acaba siendo el que nos interesa qué clase de controlado no controlado y dentro de controlado pues diversos niveles pues el servicio VIP me está ocurriendo ahora en un restaurante pues el cinco tenedores y el buffet que por aquí el buffet espabilate y si quieres me preguntas algo y además depende del nivel de vuelo si es IFR o UFR entonces es una cosa distinta no tiene nada que ver no tiene nada que ver luego al final al final diremos bueno pues ya tenemos unas estructuras de espacio aéreo qué servicio de este menú de este menú de servicios qué servicio voy a dar en cada una de estas estructuras que en este aeropuerto utilizaré me lo invento el servicio del menú elegiré el B el C para esto me lo invento y en otro aeropuerto elegiré para estas mismas zonas pues el C y el D ok y en otros países es decir no tiene nada que ver simplemente es esto esto y luego al final se une y luego lo tercero que también a veces crea crea problemas es una vez decidido estos niveles de servicio estos de controlado pero hay otros que no son controlados que también existen el mundo no se acaba son las dependencias que a veces por siglas por nomenclatura juntamos dependencias con esto con esto y es es el tercer punto entonces el servicio lo darán ciertas dependencias el servicio aquí y estas dependencias te darán este el que toque el que toque en ese espacio de control vale esa misma dependencia si hace te controla te da un servicio espacio controlado tipo B te hará ciertas cosas y si esa misma dependencia tiene que darte un servicio D pues te hará menos cosas es fácil ¿no? el concepto entonces para mí el problema es no 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 separarlo ahí veréis lo que he intentado lo voy a separar y luego ya lo juntaremos ok estructura pues muy sencillito esta para mí es muy importante este char a mí cuando lo capté y lo capté un día leyendo en un sitio no me acuerdo dónde digo ya está ya le he cogido ya he cogido ya lo tengo claro designación del espacio aéreo muy bien quiero deciros que son temas formales no es no es un recordatorio una forma no formalmente el espacio aéreo además de otras cosas que está compuesto se llaman unas partes se llaman aerobías muy bien y esto áreas y zonas de control áreas y zonas de control para mí esto fue muy es una tontería una bobada que ya se llama que se llaman zonas de control zonas de control es aquellas estructuras de espacio aéreo que voy a aclar cuyo límite es la superficie toda estructura todo espacio aéreo que yo cree que defina y que empiece en SFC o en el mar a tierra hacia arriba eso se llamarán zonas de control bien dicho espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre vale el mar es terrestre también ok hasta un límite superior venga pum para arriba y ves aquí control zona de control zona desde tierra para arriba áreas de control son las que empiezan empiezan en una altura sobre la superficie no empiezan en la superficie empiezan más arriba bien dicho se extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre el terreno desde mil pies ágele hasta arriba desde tres mil pies desde seis mil pies vale entonces esto es muy importante zonas y áreas conceptualmente sin entrar en detalle como conceptualmente podemos pasar zonas están abajito están abajito y empiezan desde superficie y áreas empiezan entre comillas pues donde termina la zona de control no es así pero conceptualmente es muy buena la idea perdóname muy buena la idea es muy gráfica la idea zona de control área de control vale que tengo encima y para que veáis que esto es lo oficial dice el espacio aéreo controlado comprende que las áreas de control y las zonas de control áreas de control zonas de control y aérobías por descontado vale entonces que vamos a ver que son las zonas de control y como se dividen que hay dos dos tipos y vamos a ver por las contadas aérobías está claro vamos a ver que son áreas de control y se dividen también en dos en dos tipos ok pero ya nos da una estructura de concepto área y zona ok para que veáis este estaba preparando un vuelo para Edimburgo exacto y vi esto y digo venga esto lo incluyo en el vídeo fijaros zona de control área de control o sea en este momento si yo veo esto y veo el título me dedico a ver el título ya sé de lo que me están hablando ¿ves? aquí y adelantando no me hablan de ATZ de CTR de TMA no, me dicen áreas de control y zona de control y luego estas estas cada una pues se llamarán como se llamen ¿vale? entonces esta imagen para mí es muy buena porque es superficie y tengo conceptual ¿eh? zona de control la pegadita al aeropuerto más pegadita al aeropuerto área de control por encima de la zona de control y las aerobías para mí esta imagen conceptual es buena ¿ok? pero quería deciros pues cuando veamos esto ya sabemos lo que viene ¿no? zona de control se divide hay dos tipos ¿no? es que se divide en dos hay dos tipos el primer tipo siempre ponde la traducción en español las siglas que generalmente las siglas pues es del del inglés ¿no? entonces se me escapará nosotros estamos acostumbrados a hablar de tráfico ¿eh? circuito de tráfico y tal la traducción oficial y correcta es de tránsito ¿eh? tránsito entonces procuraré utilizar esto igual que aeropuertos aeródromos la oficial pero bueno que es fácil ¿vale? bien pues vamos a meternos en el ATZ que es la zona de tránsito de aeródromo zona zona y utilizo y utilizo las definiciones oficiales que van muy bien están muy las he puesto creo yo ordenadas que es una zona de tránsito de aeródromo la ATZ zona es un aéreo de dimensiones definidas muy bien establecido alrededor de un aeródromo claro todas estas estructuras están centradas entre comillas centradas alrededor de uno o varios aeródromos lógicamente ¿no? ¿para qué? para la protección del tránsito del aeródromo fijaros que aquí no pone protección ni de EFR ni VFR no entra este detalle todo el tránsito que hay en un aeródromo ¿ok? bien ¿qué es el tránsito de un aeródromo? pues se entiende como tránsito de un aeródromo fijaros lo que se hace en el área de maniobras del aeródromo es decir en tierra y las aeronaves que vuelen en las inmediaciones del mismo ¿vale? ¿qué quiere decir volar en las inmediaciones del mismo? una aeronave que está o en un circuito de tránsito el VFR que está por aquí dando vueltas o bien entrando o saliendo da igual si es VFR da igual que si es IFR tránsito lo que esté pues lo que está volando entrando saliendo o dando vueltas circuito de tránsito muy bien ¿qué es área de maniobras? área de maniobras es las zonas de despegue aterrizaje aterrizaje la pista para entender los puntos los puntos de de cabecera etcétera y el rodaje de las taxi las de por donde carreteo no incluye las plataformas no incluye plataformas área de movimiento en IBAO cuando cuando te pasa de ground a torre pues eso a la que ya pasas a las taxi a las taxi en el punto ya te pasan a torre por lo tanto disculpad el ATZ es una burbuja y en el cual se va a dar servicio de control a tanto lo que ocurre en tierra tanto lo que ocurre en tierra las taxi y la pista te entras espere alinee pitiglin pitiglin vale como lógicamente a lo que está dentro volando que llega que sale o que está haciendo un circuito de tráfico VFR ok entonces coloquialmente se dice que el ATZ es la zona de espacio aéreo donde se protege al VFR teóricamente aquí proteges a todos IFR contra otro IFR que va a salir un IFR que llega contra uno que sale IFR es que están carreteando porque porque la responsabilidad también es esta en el área de maniobras pero que ocurre coloquialmente se dice que te protege el VFR porque cuando tú llegas ya vas con IFR ya estás metido ya ya estás establecido es decir el controlador de cuando ya estás en esta en ese nivel solo te pueden decir un poco control de velocidad y y aterrice o para arriba o frustrada y entonces que haces pues control todo lo que es VFR por aquí de los que están volando VFR por los apartas los pones ahí a dar vueltas a los 360 en el secadero etcétera entonces por eso coloquialmente se dice que el ATZ es el área donde se protege al VFR formalmente protege todo lo que pasa es que tienes más gestión con los VFR que con los IFR con los IFR es que ya te llegan pum ya están metidos vale muy bien eh donde están definidos pues en cada aeropuerto cada aeropuerto cada aeropuerto te vas a la IP y en cualquier aeropuerto sea el de Madrid sea el de lo que sea o sea el de Dubai en el número en el apartado 17 tienes la definición de los de lo que estamos hablando de las zonas porque luego veremos la zona la segundo tipo de las zonas de control entonces tienen forma todos tienen por excepción todos tienen forma redondita unas aquí ves 8 kilómetros o 5 millas como quieres llamar de radio desde superficie hasta cierta altura ya está o sea son un cilindro para entendernos vale son un cilindro y ya está no tiene más historia entonces la documentación pues lo veis sus límites laterales y verticales tiene control da igual ya lo veremos un tipo de servicio control y ya está no hay más historia aquí tienes todos los los ATZ de España todos tienen redonditos excepto alguno rarito que tienes por aquí etcétera y ya está vale luego hablaremos de estos punteados vale luego hablaremos de estos punteados y ya está no hay más historia segunda zona tipo de zona de control lo que llamamos normalmente el CTR lo que conocemos como el CTR que es esto y que también se abre en inglés control zone vale que es el CTR pues el CTR definición es límites laterales que contienen las trayectorias de los vuelos IFR que llegan y salen de los aeropuertos de los aeródromos veis en zonas de control el CTR ya te habla de vuelos IFR ok entonces los límites laterales claro porque los VFR están por ahí los tienes controlados con el ATZ lo que te falta es bueno el ATZ es pequeñito y cuando llega un vuelo de IFR su trayectoria ya viene bastante bastante lejos entonces necesitas coger esa trayectoria de los IFR los IFR te entran por los puntos de entrada lo tienes todo mucho más controlado entonces los IFR has de crear un nuevo espacio una nueva estructura una nueva burbuja más amplio que la ATZ y lógicamente vas a hablar de vuelos de IFR es porque esté orientado a el tráfico ¿por dónde te viene el tráfico? pues por la orientación que tienen las pistas lógico ¿no? entonces tiene que tener más de 5 millas debe ser como mínimo igual a la ATZ pero siempre será más ¿vale? y en direcciones en que puedan efectuarse las aproximaciones lógico ¿no? puede incluir uno o más a otro perfecto bueno pues ya está no tiene más historia entonces es por eso que el CTR coloquialmente se dice y el CTR protege a los IFR pues es que ya la definición te lo dice ¿no? fijaros ya la forma que tiene la pista es esta y la forma que tiene pues para protección burbuja de no llamemos protección de control de la ruta ya que sigue el avión cuando esté llegando y también pues está en el apartado 17 porque es una zona de control y te dice pues que en este caso en Santander de superficie hasta mi la GL es el CTR estas son las dimensiones laterales que es esta que van con rayitas con rayitas ¿vale? bien y uno más con otra forma tienes aquí el de el de Valencia que es este el lila ¿ves? el lila tiene ya dos dos ATZ dentro de él dos aeropuertos y tiene esta forma pues la la que le toque ¿vale? y en este lo he puesto porque este dice pues el ATZ va hasta 2.500 ¿vale? hasta 2.500 y el CTR también desde superficie porque por eso es una zona hasta 6.000 bueno pues tiene esta imagen ¿vale? es esta imagen este en cambio el ATZ sobresale sobresale del CTR va más amplio que lo que es el CTR bueno da igual porque luego encima de esto hay más cosas hay más hay las áreas de control ¿eh? que darán a todo el espacio rodeando al aeropuerto una zona uniforme de control ¿vale? aquí tenemos lo he puesto porque fijaros ¿veis? hay sitios donde el CTR es el circulito ampliado a lo que es el ATZ ¿ok? y en aquí esta es la frontera San Sebastián esto es Francia ya si no pues sería redondito y otros que están muy orientados a las pistas ¿veis? el de Barcelona las pistas y pueden ser sencillitos o pueden ser ya con varias áreas o sectores o como lo queréis llamar este es el de Madrid etcétera ¿vale? bien pues ya hemos visto las zonas de control y esto en toda España lo veis ¿no? aquí están vale zonas de control nuestro ATZ y nuestro CTR todas empezando desde el suelo y cada una ¿os acordáis? función 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 cuál es la función del ATZ y cuál es la función del CTR y FR y el ATZ todo lo que hay dentro pero sobre todo cuídame a los UFR ¿vale? áreas de control terminal pues la la que más se ve es el TMA y la que más se utiliza esta terminología TMA pues si nos vamos al TMA área de control terminal en inglés que son estas siglas y en España tenemos 12 ¿qué haces? pues en resumidas cuentas coges el avión desde que sale de la aerovía y lo llevas al aeropuerto o desde que sale del aeropuerto y lo llevas a la aerovía es la lo que faltaba lo que faltaba al CTR ¿vale? y aquí vemos seguimos con nuestro amigo de Santander tenemos el ATZ de Santander tenemos el CTR de Santander y luego encima de ellos encima de ellos la gran super el gran volumen que se llama TMA ¿vale? que si veis aquí os lo he puesto dejemos el ATZ porque el ATZ es una cosa siempre muy concreta fijémonos en el CTR y en el TMA yo os aconsejaría esto el ATZ que aquí lo he puesto mal aquí lo he puesto mal el ATZ pues ya está CTR y tal pues aquí el CTR te llega hasta 1000 AGL ¿vale? y luego ¿qué te falta? pues desde 1000 AGL hasta nivel el que sea en este caso 1, 4, 5 en otros pueden ser otro ¿vale? el que sea pues tienes este gran sombrero este gran sombrero en sí ese sombrero mexicano que está encima del CTR ¿vale? y así ya tienes el avión totalmente los 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 pasos del avión que eh no me salen ahora pues lo tienes totalmente aerovía y sales de la aerovía y ya estás aquí cazado ya estás aquí protegido ya estás en esa burbuja ¿vale? aquí os he puesto un 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 TMA el de parte de Baleares bueno Baleares que a varios nos gustaría estar por ahí ahora y que es un TMA mucho más amplio tiene las Mallorca Menorca e Ibiza sus aeropuertos y y ya tiene zonas zona ya está dividido en zonas zona oeste zona central zona oeste etc. es un TMA más complejo que este que este sencillito y además tiene otras cosas que por eso lo he puesto que también son estructuras de espacio aéreo pero que que no tocaremos simplemente ahora de refilón ¿vale? de refilón entonces ya nos pongo el de Barcelona de Madrid que ya es un poquitito entonces este fíjate te dice pues llega hasta el 245 te llega hasta el 245 y tiene dos niveles de control desde 1000 AGL ahora explicaré por qué desde 1000 AGL hasta el límite superior o del ZR o del ATZ es decir empieza en 1000 AGL llegará al al CTR y pasará justo por donde termina el CTR y llegará a la TZ supongamos que es mayor pues es como una como una cinta que va cubriendo perfectamente desde donde termina el CTR o la TZ hasta el nivel 245 y aquí a la derecha te dice qué tipo de servicio de control te dan porque los TMAs todos tienen que estar por encima y además me parece que decía como mínimo 700 pies pero vamos todos están por encima porque hay entre ahora a ver si lo vemos aquí bueno luego lo veremos en la imagen entonces este lo he puesto porque también hay otras estructuras que son pasillos VFR y te puedes encontrar sectores VFR donde dentro de siendo un espacio controlado en este caso en este caso concreto si estudias VFR lo utilizas mucho igual que el de Madrid o sea, haces muchos ejercicios de si puedes volar no puedes volar hasta dónde puedes volar y aquí los tenéis el pasillo VFR lo tienes aquí en Menorca que te atraviesa el CTR y los pasillos VFR en este caso tienen E son es decir, están controlados el último nivel de de calidad de control el E pero están controlados luego tienes zonas que son los sectores VFR veis aquí pinta uno aquí tenéis otro que cobre esto donde además aquí te dice por la altitud máxima que puedes llevar aquí son 4000 aquí son 6000 si no leo mal aquí 3000 etcétera y donde fijaros es G G quiere decir no hay control F y G es no hay control por lo tanto tú estás no tienes servicio de control tienes otro pero el de control no entonces estás dentro de un TMA que es controlado hay unas zonas que para los VFR puedes volar por aquí y no tienes control ok bueno estructuras de espacio que no tocaremos más y aquí tienes el de Sevilla el rompecabezas este que aquí tienes tu TMA de Sevilla tienes partes un montón de áreas aquí las se llaman áreas 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 del TMA un verdero follón tienes ZR es el de Sevilla el de Málaga el de por aquí y otro el de Granada exacto está igual complicadito complicadito más un montón de zonas PRD ok por curiosidad entonces hemos visto el TMA y el CTA el CTA es un TMA pequeñito es decir en aeropuertos que no tienen mucho tráfico o que solamente contemplan un aeródromo etcétera etcétera pues se monta como si como si y se llama CTA control área entonces CTAs en el norte hay siete ¿vale? hay siete y en el norte de España por lo que hemos visto veis el CTR de Santander y el TMA perdona TMA de Santander vamos a centrarnos en TMAs el TMA de Bilbao pero al ladito por ejemplo tienes el CTA de San Sebastián tienes el CTA de Pamplona el CTA de Logroño por aquí hay más CTAs el CTA de Vitoria que tiene dos áreas y además fijaros una parte por eso también lo he puesto del CTA de Vitoria que es este está se yuxtapone con el TMA de Bilbao el TMA2 de Bilbao ¿vale? entonces resumen ¿qué pasa? pues veis aquí el TMA este llega de esta es la frontera desde 1700 a nivel 85 y es tipo E vale, da igual desde hasta 75 no me acuerdo y hay otros vale y hay otros pues que llegan más alto llegar hasta 245 pero bueno lo normal es que te lleguen hasta una una altitud o nivel este ¿por qué? porque encima tendrán otra cosa ¿qué tendrán encima? pues lo más probable es que tengan un TMA o da igual pero bueno CTA es como un TMA pero un pequeñito pero a nuestros efectos de control es como si fuera un TMA ¿vale? y aerovía pues aerovía ya está ya sabemos lo que es un área de control o para una parte de ella dispuesta en forma de corredor ¿vale? como si fuera un TMA tiene unos límites inferiores que es la MEA tiene un límite superior y tiene unos límites laterales que son pues según el RNAF que sea si es RNAF 5 pues 5.000, etc. ¿vale? entonces bien es lo mismo pero que tiene forma de corredor aerovía aerovía es una parte de rutas ATS paréntesis una SIT y una STA es una ruta ATS ¿eh? no deja de ser una ruta ¿eh? entonces esto lo encuentras en el RUT3 y en España pues hay de bajas, de altas como solo hay un chart pues quería... hay de bajas y de altas que tienen unos límites inferiores la MEA y el límite superior te dicen qué tipo qué tipo de de control de servicio de control se da ves en estas D y en estas C por ejemplo o a veces en una misma aerovía a partir de aquí a aquí es C y de aquí a aquí abajo es D por ejemplo etc. bien y las dependencias que te dan control y que esto es bueno cuando vuelas en en IVA o lo que sea cuando cuando cambias ya no de FIR sino de dependencia de control porque fíjese hay tres dependencia de control pues palma tiene una etc. hay unas cuantas más cuando cambias entonces tú sabes que en el waypoint Mario si vas hacia abajo vas a pasar de Barcelona a Madrid o si arriba es decir hay un cambio entonces aunque lo veas en el web pues ya de forma rigurosa tú ya sabes en qué momento vas a entrar en otra dependencia de control vale en qué punto y por lo tanto tienes que contactar con 10 minutos antes autorizado pedir autorización etc. vale y el nivel en España es 145 que se bajó pues hace poco antes era más para arriba y ahora es más para abajo antes no os lo he dicho antes se me ha escapado hemos dicho en el espacio de control es a partir de 145 a 660 entonces veréis documentación donde a veces no hay 660 hay 4 yo que sé 460 me parece lo que sea entonces esta es una documentación antigua no muy antigua pero ya que se ha quedado que no os pase lo que a mí decía pero bueno si aquí estoy leyendo que llega hasta tal el espacio de controlado y aquí leo que hasta cual lo que se ha puesto es la última última actualización de la información oficial o sea que es la que está escrita ahí pero que no os despiste si veis otros límites es porque han cambiado simplemente esto vale igual que aquí si me había olvidado es importante vale y aquí veis que en Anana pues cambio de Madrid a Sevilla muy bien simplemente que en España a partir del nivel 1.5.0 tú tienes que tener equipo que sea RNAF que RNAF pues el de 5 el tema de exactitud 5 porque el RNAF también puede ser de 1 si es de 1 es el P P Papa RNAF y sería RNAF 1 pero en las aerovías tal resumen si tú no llevas ese equipo que además lo declaras cuando envías el plan de vuelo declaras que equipo llevas pues no puedes pasar de las aerovías de baja ok si te vas con tu bueno y esta es una cosa pues a tener en cuenta si voláis IFR y luego también en las aerovías aquí podría haber puesto una pero bueno en las aerovías tienes tres clases de aerovías que lo ponen por aquí si que son condicionales condicional 1 condicional 2 condicional 3 esto y lo que se llaman las áreas segregadas y tal eso se llama servicio flexible del espacio utilización flexible del espacio aéreo da igual de manera que si tú ves que no hay nada o te pone condicional 1 tú la puedes poner en tu plan de vuelo tal cual siempre el de hoy el de mañana y el de pasado mañana porque esto va a ser CD1 punto si es CDR2 has de ir a ver si la puedes utilizar y si la puedes utilizar la puedes poner en plan de vuelo es decir no planificable permanentemente vale ok has de ir puedo la pongo no puedo estar en mi plan de vuelo y te lo pueden tirar para atrás y la 3 es que ya no es planificable o sea olvídate de las que ponen 3 olvídate que ya son especiales vale entonces verás mucho la 1 verás sin nada y verás 1 no problema la puedo poner en mi plan de vuelo y la 2 no formalmente no formalmente te tendrían que rechazar el plan de vuelo a no ser que eh pero no las pongáis vale ya está pues ya hemos terminado fijaros que es sencillo para mí eh si lo divido en es funcional ya hemos visto que cada cada zona o cada espacio aéreo tenía su su que eh su que es decir para que se define y si lo agrupo en zonas y en áreas a mí me queda muy clarito zonas pegaditas al al suelo por lo tanto muy próximas al aero muy relacionadas con el aeródromo áreas para arriba para arriba y son ya las las importantes digamos las que me cubren mayor muchísimo mayor espacio de control y son pues eso donde yo me estoy entonces el tema y es lo que hemos visto no es la que te la que sirve de de confluencia te coge uy me he saltado la definición creo que me lo he saltado TMA es la que el el área la burbuja donde confluyen donde salen o entran los aviones en las esas aerovías cercas del aeródromo y ya me me controla las sillas para entender por eso las sillas se llaman procedimientos TMA muchas veces cuando veáis procedimientos TMA y que es esto pues las sillas no hay más toco vale pero ya lo hemos visto todo y sencillo y coherente el tema es decir ahora he hecho he cogido dos cositas que pueden dar para mí la imagen final este esto gráfico minimalista como siempre los míos pues he cogido el de Santander los amigos de Santander y como sencillito lo he podido hacer yo y es os acordáis que teníamos el ATZ nuestro ATZ nuestro cilindro que llega hasta 3000 vale tenemos nuestro CTR que este ya es más importante el CTR hasta 1000 AGL teóricamente esto tendría que ser rugoso ¿no? porque 1000 AGL es pues una franjita de 1000 de altura 1000 pies de altura pero que va cubriendo totalmente las rugosidades de la ¿eh? esquemático y luego tenemos el super sombrero ¿eh? el super sombrero el sombrero mexicano que parte desde una altitud que será pues en este caso muy básico encima del CTR ¿vale? a partir de los 1000 pies ¿hasta dónde? hasta el 145 o hasta donde sea ¿vale? fijaros lo sencillito que es entonces aquí veis que el vuelo está totalmente controlado totalmente hasta que me van las ruedas ¿vale? conceptualmente es así de fácil ¿por qué? que lo he dejado pendiente antes sabía que lo he dejado pendiente ¿por qué todas las áreas de control las TMAs las CTAs no pueden empezar desde aquí? porque aquí hay que dejar un espacio para los vuelos VFR no controlados es decir aquí está yo quiero volar VFR VFR yo puedo estar en espacios de control ¿eh? por descontado pero por aquí hay que dejarles una zona para que de mayor o menor altitud para que vuelen espacio aéreo no controlado VFR ¿vale? por aquí entonces a ver vale perdonad este ya es complicado pero es bonito yo creo que es muy representativo también de lo que hemos seguimos en la misma zona he procurado siempre esto es de un manual de Ibao si no me no me falla la memoria tienes aquí el TMA de Santander ya sabemos lo que es el TMA de Bilbao hemos hablado de él y hemos hablado de los CTAs ¿vale? de Pamplona San Sebastián La Groña Vitoria vale y aquí hemos visto donde estaban superpuestos el CTA de Vitoria con las las dos la parte dos del TMA de Bilbao por aquí tenéis una imagen que para mí es muy bien muy correcta nos fijamos en el TMA de Bilbao pues el TMA de Bilbao aquí veis ya el 1, 4, 5 ¿vale? bueno el FIR el FIR pues fijaros pam 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 el TMA la parte 1 que es todo esto mil pies da igual y la parte 2 que es esta que termina ¿dónde termina? pues termina donde el CTA de Vitoria parte del CTA de Vitoria llega hasta aquí pues el TMA de Bilbao pam esta parte termina aquí y esta llega hasta abajo luego tenemos los CTAs de Pamplona de San Sebastián el TMA de Santander aquí los ATZ me olvido da igual y el CTR es decir todo está el TMA y el CTA están esas áreas de control están apoyadas en la zona de control empiezan en donde termina la zona de control CTR para arriba lo que os quiero decir estoy por debajo de 1, 4, 5 ¿vale? por debajo de 1, 4, 5 ¿qué pasa? con todo este espacio aéreo que está por aquí que no está dentro de estos espacios aéreos definidos pues esto es espacio aéreo no controlado clase G así que entonces lo que intentaba transmitir es que dentro del superespacio fear y huir que hay hay una parte ya en bloque que está controlada vale ya lo sabemos 1, 4, 5 pero aparte por debajo de 1, 4, 5 que no es estructuras de espacio aéreo definidas toda esa otra parte que es muchísima que es estas estructuras están definidas alrededor de un aeropuerto que es muchísima pues eso es espacio aéreo no controlado tendré un servicio pero que no es servicio de control esta imagen para mí por eso os he puesto esto para mí es importante porque parece parece que todo es control ¿no? como tú estás volando en IBAO o en Hispania o en un web así donde sea y siempre estás control te piensas que todo es control no a pesar de que siempre estamos volando por estos sitios pero no entonces aquí tenéis todo ya de los TMAs etcétera puesto como imagen entonces lo que os quiero decir es que toda esta parte en blanco que no haya en aquellas zonas PRD que luego veremos toda esta parte de espacio en blanco por debajo de 1, 4, 5 es espacio aéreo no controlado ¿ok? vale entonces yo creo que ya esta es la imagen global y no me quería olvidar de Melilla que Melilla es un corredor ¿eh? Melilla tiene un espacio aéreo pero que es corredor de Melilla con una clasificación de control etcétera se entran detalles pero no me quería olvidar de ella ¿vale? y aquí lo tenemos en dibujitos parece un poquito más claro aquí solo falta uno que es el os acordáis que tenemos 7 CTAs 1, 2, 3, 4, 5, 6 y falta aquí uno al de León en el momento en el momento que se dice esto pues no existía o a alguien se le pasó ¿vale? pero con dibujitos el de Palma que hemos hablado el de Sevilla y estos que hemos estado por aquí por esta zona viendo TMAs y CTAs ¿os acordáis? vale lo mismo lo tenéis en cualquier otro país la misma historia con otros numeritos y tal entonces estas cuatro estas cuatro imágenes a mí me gustan esta ya hemos hablado pero conceptualmente para mí es la mejor para mí es la mejor además porque funcionalmente te da la idea aerovías y además zona área aquí también esta está bien sales de las aerovías pasas por las áreas fijaros es que es definición estándar áreas y zonas pasas por las áreas de control yo si no es decir ¿qué me pasaba a mí en concreto? pues yo veía esto pero no asociaba o sea yo leía áreas de control vale áreas de control son todas o sea yo estoy siempre controlado zonas de control pero por qué pone y aquí porque están una al lado de otra y en otras es decir me liaba a mí me liaba la terminología lo que os he dicho al principio del vídeo la terminología me liaba ahora ya no sé perfectamente lo que está diciendo cada cosa y qué función tiene cada una de ellas vale en el FIR lo que os he dicho en el FIR supongamos que esto es 145 pues tienes tus aerovías con sus límites el TMA tu CTR tu ATZ y todo lo que está alrededor que no está aquí es no controlado espacial y no controlado y visto desde arriba lo mismo tienes el FIR tienes esto todo lo que no está aquí es no controlado estas zonas grises no controlado donde encuentro la información y esto es para cualquier país lo que son ARIAS UIR FIR y ARIAS de control lo encontrarás siempre en el R enRoute 2.1 entonces por ejemplo en FIR de Barcelona y qué te dicen pues límites verticales desde tierra hasta superficie hasta 195, perfecto qué clasificación tienes pues desde tierra desde superficie, perdona hasta 145G, no tienes control FG no tienes control no controlado y desde 145 hasta 195 estás controlado con el nivel C y ahora encima vamos a pasar para arriba y vamos a lo IR límites desde 195 hasta sin límite nivel clasificación de 195 a 660 estás controlado controlado con el nivel C puede ser con el A con el E, por ejemplo y a partir de 660 G, sin control lo que antes hemos visto en una frase de 145 a 660 control pues lo de tú, aunque no lees la frase ya lo deduces de lo que estás leyendo aquí dependencia Barcelona ACC Barcelona ACC y se llama Barcelona control esto ACC lo veremos en el segundo vídeo y CAO como los denomina luego otra cosa es como ya cuando entras y entras bueno, ya lo veremos luego vale tienes TMAs con sus partes por ejemplo el de Bilbao con dos partes etcétera pam pam y como se llama Bilbao APP y Bilbao Aproximación el tipo el tipo de dependencia porque hay tipos de dependencia es APP que luego la ligaremos si este APP lleva CTR lleva ATZ lleva TMA luego lo ligaremos pero se llaman APP y se llaman Bilbao APP y si le vas a los CTAs aquí los ves pues el CTA la unidad la dependencia es San Sebastián Torre Torre y Vitoria es Vitoria Torre entonces veis aquí un poco también el vamos ya juntando cosas ya se empiezan a unir estructuras espacio aéreo nivel de control que te doy si te doy control dependencias veis estamos ya creando ya el todo vale y esto lo puse pues para lo mismo para vosotros compañeros del otro lado en root 2.1 en root 2.1 2.1 o sea vais al 2.1 entonces este me acerco a ver que no lo leo bien estamos en Argentina pues puse esto que es he cogido la primera página siempre para pues te dicen los límites del TMA de Balmaceda yo que bueno yo que sé vale el feed de comodora tal nos vamos a este Colombia pues lo mismo entonces veis la estructura es la misma te define los límites etcétera donde que es control nos da un control Chile Perú era este exactamente Perú UTA UTA era área 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 superior de control área superior de control vale que lo veréis en varios en varios sale el UTA vale tienes un feed y un UTA vale y aquí te vas nos vamos a Costa Rica por ejemplo y tienes tus TMA tienes un TMA y tienes un CTA vale lo mismo vale mis estructuras de espacio aéreo lo tengo en el ENRUD 2.1 y luego hay más luego ahí yo me he quedado en TMA y tal pero luego CTA luego te viene todo lo que son las áreas vale todo lo que son las áreas también tienes bueno ya veremos y lo que son zonas zonas de control CTR y ATZ los tienes en lo que es el aeropuerto pues son empiezan donde está el aeropuerto pues donde están definidos pues donde está el aeropuerto en el AIP en el AD2 punto vale y lo mismo te dicen que unidad le da servicio que unidad le da servicio y que puse aquí sí ahora veréis bastantes veces que ponen RMZ o TMZ pues RMZ quiere decir que es una zona mandatoria obligatoria de radio o una zona mandatoria de transpondedor obligatoria de transpondedor entonces por ejemplo la RMZ que dice los bolos UVFR que operan en las partes espaciales de clase EFOG FOG es no control y E es el último nivel de control con los FR pues bastante poquito entonces a lo mejor puede ser luego lo veremos en el segundo en el segundo vídeo que a lo mejor no está exigido que lleves radio bueno o bien los clases los IFR que están en espacio aéreo no controlado FG pues aunque es tal te pueden decir bueno lo que sea por la clasificación pero en estos en concreto tienes que tener radio y estar a la escucha vale que con la clasificación a lo mejor si te quedas solamente en la clasificación ABCDFG que luego lo veremos en el segundo pues a lo mejor no tienes por qué llevar radio vale entonces bien y lo mismo con el TMZ vale lo he puesto aquí para que supierais lo que quiero decir y luego sin entrar en mucho detalle también estructuras que no me las quería olvidar por las típicas las PRD más las áreas segregadas temporalmente o reservadas vale prohibida es pues no pasas restringida es en cierto momento te la estoy es como si no pudieras pasar ninguna aeronave va a ser restringida sin ajustarse a las restricciones establecidas es decir en el momento que te digo que esta zona está restringida por horario o lo que sea pues tú por ahí no pasas conceptualmente vale no pasas y zonas peligrosas es que tú como piloto obtendrás la información necesaria pero tú como piloto decides entrar o no entrar vale tú es tu responsabilidad y se llama D por el inglés de peligroso vale y luego tienes espacio aéreo temporal este el TRA y el TSA este espacio aéreo temporalmente reservado este espacio aéreo temporalmente aquí falta la zona fauna pero da igual tal estos junto con las aerovías CDR1 2 y 3 es lo que os he dicho antes que se llama utilización flexible del espacio aéreo vale en algún momento dado pues digo se puede utilizar no se puede utilizar simplemente es esto la CDROS la activo o no la activo y la CDROS vale ya entonces las temporalmente ya te lo dice temporalmente según como pues puedes entrar bajo autorización ATC pero las que están segregadas es que aunque sea temporalmente en esas no existen para ti es como si fuera prohibido no se puede permitir el tránsito bajo autorización no existen para ti vale entonces luego luego tienen una codificación PDR y D está claro y luego delante te ponen la zona aquí en España tenemos la zona digamos peninsular tenemos la parte de Melilla la africana y tenemos la de Canarias ya está no hay más historia entonces te vas al 5.1 aquí y en cualquier otro aeropuerto Santiago de Chile 5.1 vale y ya está y aquí tienes P prohibida G África España península digamos P prohibida D peligrosas aquí los límites cuando por el vídeo por haber contado cuando esta tiene esta limitación de horario esta por notam o sea te vas a leer esto en VFR se utiliza mucho bueno tienes que estudiarlo mucho para ver si puedes pasar o no puedes pasar ok restringida vale ya está y las temporalmente vale ya está las TRA temporalmente lo que sea vale bien y aquí las tienes entonces estas zonas estas zonas en el momento en que están activas digamos en el momento en que no puedes pasar para entendernos no tienen clasificación es decir es que no pasas punto y cuando no están activas cuando no están activas la clasificación de ese espacio aéreo es el mismo que la del espacio aéreo que la donde están metidas vale o sea tienen clasificación ¿cuál? pues la del espacio aéreo donde estoy en donde estoy y ya está hay más historia vale fijaros por aquí el de Sevilla que os decía entretenido en la que es divertidísimo en Madrid cuando vas con VFR divertidísimo entre comillas etcétera ¿no? vale punto ya hemos terminado ya hemos terminado la parte de estructura entonces yo quería cambiar un poco para primero porque es un aeropuerto y segundo ya para dejarnos ya de tanta estructura y otra cosa que es más amena creo yo que es creo yo que es más amena que son aeropuertos AFIS en los que se dan están definidos porque se dan y ahora lo veremos un servicio de información de vuelo de aeródromo ¿eh? de aeródromo que es esto servicio de información de vuelo de aeródromo bien de todos los servicios que hay que veremos en el segundo vídeo pam 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 hay uno específico que se llama servicio de información de vuelo de aeródromo lo subrayo pues que si me quedo en servicio de información de vuelo ese está aquí está aquí dentro ¿vale? entonces si le añado de aeródromo es más que un servicio de información que el que está aquí ¿vale? y entonces en los aeródromos donde se dé este servicio se llaman aeródromos AFIS a ver el siguiente que no me acuerdo vale tú tienes un aeródromo que puede estar controlado la mayoría cuando volamos en IFR son aeródromos controlados bien etcétera etcétera ya está o no controlado cero cero tendrás otro servicio tendrás servicio genérico pero no controlado pues hay uno en un intermedio en que hay volumen de tráfico suficiente para que haya algo para que haya algo de información para pero no es suficiente como para que sea controlado con lo que implica de infraestructura etcétera pero no es suficiente tienes al lado una orografía cómoda no complicada no con picos es decir bien una orografía correcta en promedio tienes una meteorología correcta válida pues entonces se definen esto lo define cada estado aeródromos AFIS donde entre no tener nada y tener control pues te voy a dar algo intermedio nunca va a ser control pero te voy a ayudar entonces este es el concepto tengo tráfico tengo tránsito tengo tránsito no mucho por descontado menor que el nivel están definidos los niveles de tránsito de digamos de congestión o de densidad menor del más mínimo pero me interesa que haya algo más pues voy a a nombrar a un aeropuerto aeropuerto AFIS ¿ok? ¿qué es? aeródromos declinados AFIS que tendrán servicio de información de vuelo y alerta vale servicio de información de vuelo de aeródromo y alerta alerta lo tiene todo el mundo alerta no confundáis alerta con cuidado que tienes un el alerta de control de evitar colisiones no alerta es cuando un avión se pierde cuando un avión tiene un problema se activa el primer nivel de alerta eso es alerta no confundáis con control ¿vale? alerta y entonces se denomina aeropuerto AFIS ya tiene el titulito de aeropuerto aeródromo AFIS y tiene una zona donde se va a dar este servicio igual que tienes el ATC y el CTR pues tiene una zona donde se va a dar este servicio de información que se llama FIZ zona de información de vuelo FIZ o sea ahora tenemos ya al lado del aeropuerto tenemos los controlados ATZ CTR y en los AFIS el FIZ ¿vale? FIZ ¿qué es este servicio de información de vuelo de aeródromo? que es información donde en el área de maniobras o suena ¿no? en el área de maniobras del AFIS área de maniobras pista taxiways etcétera ¿vale? el carreteo etcétera y las aeronaves que vuelen dentro de esta zona de información de vuelo o sea esto suena mucho a la definición que hemos dado con el con el ATZ ¿no? vale más o menos conceptualmente hay alguna cosita más que se tiene que encargar este se tiene que encargar algo más luego lo veremos entonces vuelvo a vuelvo a aeródromo no controlado no controlado en el que hay servicios de información y alerta y además nunca tiene por qué ser todo el día es decir no vas a nominar aeropuerto AFIS por ejemplo de lunes a viernes de 10 a 13 o el fin de semana ¿vale? es decir le vas a dar un horario o bueno tiempo un periodo de tiempo para ser genérico un periodo de tiempo donde uno un aeropuerto fijaros un aeródromo luego veremos un ejemplo puede ser durante la semana aeródromo controlado perdón durante el laborable de lunes a viernes aeródromo controlado y durante el fin de semana por ejemplo de 10 a 1 aeródromo AFIS pero a partir de la 1 es 0 ya no hay ni control ni AFIS o sea puede ser esto ¿no? y hay uno que ya lo veréis es muy divertido bueno es muy curioso he puesto esto cuando tú voles a un aeródromo AFIS en la zona de aeródromo tal tu responsabilidad es total del piloto debes de decidir sobre las medidas adoptar para garantizar separación con respecto a las aeronaves en tierra vehículos terrestres obstáculos todo es decir es tu responsabilidad basándote en tu conocimiento del lugar de la situación de los dos aviones que vas a ir viendo por radio tal tal y de la información que te está dando este señor que se llama AFISO o de officer ¿vale? AFISO no es controlador el responsable tal entonces ¿cuál es la responsabilidad del AFISO? pues suministrar información de edad pam pam ¿dónde? en la zona de información de vuelo correspondiente vale mantener la vigilancia constantemente fijaros ¿eh? operaciones visibles ya está claro ¿no? se efectúa tal tal incluso aeronaves vehículos y personal que se encuentren en el área de maniobra o sea la personita es profundamente o sea tiene trabajo para atendernos y hacer por descontados seguimientos de operaciones de vuelo etc ¿vale? ¿ok? ¿en España ¿cuántos hay? pues estos Burgos Huesca la seduye Andorra Lérida Córdoba Cáceres si no me equivoco mal si no me acuerdo mal Ciudad Real perdón Cáceres está Ciudad Real ¿vale? Ciudad Real y aquí tenemos Gomera y Hierro hierro es muy curioso entonces estos puntitos es como es el FIZ ¿eh? el FIZ el FIZ en Europa hay muchos o hay pocos pues en el 2016 habían 240 y pico y hay más porque fijaros en España hay 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 más 2, 8 y aquí en esta encuesta que hizo EASA EASA Europa en España le dan 5 ¿vale? o sea desde han subido vamos esto es una encuesta que hicieron EASA en el 2016 fijaros así a lo tonto a lo tonto entre Francia y Alemania ya llevan 100 o sea es una cosa que no es no es como dice como decía uno que luego los comentarios salgan desconocido pero fijaros los que hay fijaros los que hay entonces ¿qué tráfico hay en estos aeropuertos? esto fue una encuesta que contestaban a un montón de preguntas y yo he cogido esta ¿qué tipo de tráficos? pues tienes vuelos VFR y EFR por descontado tienes casi todos son vuelos de aviación general pero también tienes operaciones comerciales y además hoy en día que tienes los low cost pues algunos ya empiezan a tal es decir son aeródromos que tienen un poquitito de tráfico ya empiezan a entrar VFR y EFR por descontado pero ya te empiezan a entrar vuelos comerciales son aeródromos que tú no puedes elegir como alternativo en un vuelo normal y EFR de estos que hacemos nosotros no lo puedes elegir como alternativo por descontado pero bueno que tienen subidilla y que tienes que tener algo que ayude a que aquello sea eficiente y seguro ¿no? y entonces fijaros el de Córdoba por ejemplo he cogido este el de Córdoba ¿cuándo es AFIS? pues de lunes a viernes y en verano de 10 a 1 en invierno tal desde tierra superficie hasta 3.000 y 8 kilómetros 5 millas tiene toda una forma tiene toda una forma de ATZ ¿vale? aquí esto pues me imagino que igual es para el de bueno ok ya está vamos a coger otro un poquitito más complicado el de Huesca ¿veis? el RMZ el RMZ el de Huesca el de Huesca ya tiene dos áreas esta y esta la primera es de 5 millas ¿veis? como si fuera una ATZ como si y está desde superficie hasta mi la GL todos son zonas lógicamente ¿vale? FIZ Z Z zona y tiene el área 2 que ya es fijaros ya entre comillas como si fuera un pseudo CTR ya empieza desde bueno CTR no porque empezaría desde un pequeñito o CTA o como lo quieras llamar empieza desde 1000 a GL hasta 5000 ¿vale? desde 1000 a GL hasta 5000 te deja VFR por ahí debajo de 1000 y hasta 5000 y es más amplio entonces visto en tal, tenés aquí el área 1, el FIS hasta 1000 el área 2, que es esta y luego todo alrededor está bajo el bajo un TMA, que es el de Zaragoza ¿vale? bajo un TMA el gran sombrero entonces fíjate, lo he puesto como curiosidad porque claro, aquí hay vuelos IFR, ¿no? y hay vuelos VFR y por lo tanto, aquí al lado este aeropuerto es AFIS, pero aquí al lado tú puedes tener un CTR o un TMA como estamos viendo aquí, ¿no? un TMA, tú puedes tener un TMA ¿y qué pasa con el TMA? pues el TMA te gestiona, tiene que haber una ligazón, un control entre cuándo te pasó el vuelo y tal, pues como curiosidad fíjate, vuelos IFR destinados aquí a Huesca ¿cuándo? de servicio AFIS APP Zaragoza transferirá las naves sobre el borde Huesca me da igual una vez que el área 2 esté libre de tráfico es decir, aquí nadie nadie ni UFR ni UFR y en la 1 que te quede nada de UFR solo te quede UFR resumiendo aquí solo puede tener UFR en esta zona entonces te tendrá dando vueltecitas ahí en el secadero hasta que aquí no quede nada de lo que hemos visto y entonces te lo transferirá es decir, tiene que haber una es curioso, ¿no? bueno, es lógico, ¿no? entonces si yo recibo UFR pues tiene que haber un tipo de control de cuando una L o A digamos de cuando te los paso como te los paso y tal por lo tanto está inmerso dentro de una zona controlada aunque él no sea controlado sea FIZ bueno, en la zona FIZ o sea, FIZ ¿vale? y ese que os decía que es curiosísimo que es el de hierro el de hierro si yo voy de lunes a a viernes pues estoy bajo control tengo torre ahí, perdón torre tengo ATZ y tengo CTR ATZ y mi CTR muy bien ahora fin de semana fin de semana eres AFIS y además en el horario del aeropuerto que no sé cuál es me da igual ¿vale? eres AFIS por lo tanto ahora tengo un sombrerito de control y ahora tengo un sombrerito de AFIS que seguramente lo están dando las mismas personas que serán controladores me imagino lo que pasa es que de lunes a viernes sombrerito de control y de sábado y domingo sombrerito solamente de información es curioso, ¿no? entonces te dicen cuando eres CTR pues de superficie a 1800 y de superficie a 2700 ¿vale? las zonas de control típicas CTR y ATZ muy bien y cuando eres AFIS el fin de yerno es de superficie a 2700 igual que el CTR exactamente y los límites coinciden totalmente es decir el CTR el fin de semana es el FIZ el FIZ y en vez de dar control doy información es curioso entonces la dependencia se llama AFIS la dependencia se llama AFIS entonces una cosa que me dejaba antes dice aquí cuando te transfieren cuando te meten ya en el área AFIS se informará a la aeronave de que finaliza el servicio de control o sea hasta aquí te he controlado a partir de ahí la responsabilidad total de separación etcétera etcétera es tuya ¿vale? y ya ya hemos terminado documentación eh todo lo que os he enseñado antes en las las portadas digamos están aquí pam 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 el Cera el Cera Cera son o sea tú tienes ICAO ICAO te da unas reglas ¿vale? Manuel es ICAO muy bien entonces en Europa European en Europa entre comillas han hecho un copiar y pegar de esas reglas ICAO adaptándolas a Europa que son digamos lo mismo con los matices propios de Europa pero entonces veréis muchas veces que en la documentación por ejemplo en el tal entonces en concreto las CERAS las CERAS 50001 no sé qué la tienes definida aquí y la tienes definida en España aquí aunque ponga 2012 está actualizado lógicamente ¿no? porque si tú te coges el manual de circulación aérea te dice tal 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 para cumplir con la CERAS 50001 entonces ¿qué es la CERAS 50001? pues la CERAS te has de venir aquí o aquí para ver qué dice que te va a decir algo que va a ser lo que has leído hoy aquí para entendernos o sea coloquialmente localmente ¿ok? pero si veis SERA que sepáis lo que es aquí reglas del aire estas reglas europeas el ICAO en Europa y ya está vale y que os que esta es la única del AFIS y aquí en el BOE esta definición del el real decreto de tal es el que crea el AFIS cuando el AFIS se crea por ahí el 2010 pues automáticamente en el BOE se crea el AFIS lo que pasa luego en el tiempo en el 2010 no se dice en este 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 son AFIS no si con el tiempo van creándose AFIS les van dando el titulín de AFIS a ciertos aeropuertos vale con los criterios que se comentan entonces si este tema os atrae cuando hubo cuando estábamos todos confinados en casa en Ibao en Ibao España fuera me imaginaba lo mismo pero os puedo decir lo que había en España se dieron ciertas conferencias de gente pues desde pilotos de Ryanair hasta y en concreto hubo una persona que es AFISO para entendernos su trabajo es ese que dio una conferencia entonces si entráis en Ibao España en la web de Ibao España arribita en la pestaña pulsáis en recursos se hable un desplegable veréis conferencias pulsáis en conferencias y una de ellas tiene ese título que es AFIS las otras a lo mejor os interesan y a lo mejor no sabéis que se dieron pues ya os digo hablan pilotos hablan ETOPS bueno el tema de las Nats si tú atraviesas el océano Atlántico las Nats bueno ahí está o sea pinchar aquí veréis todas las conferencias que se dieron en aquella maldita época y ahí está y la persona que sabe de qué va pues tiene esta charla se acabó que vemos en el 2 pues veremos esto esto ampliado entonces veremos esto y lo juntaremos con lo que hemos visto ahora y además veréis que es un continuo es un fluido muy lógico es muy lógico todo lo que pasa es si lo veis como os he dicho al principio lo veis ahora esto ahora lo otro cuesta y la terminología ya habéis visto esta tontería de zona de control y área de control esta tontería pues fijaros esta tontería en lo que clarifica el tema o sea si no te a mí me faltaba eso bueno ya está señores se termina espero que os haya sido interesante que os hayáis divertido entre comillas porque es farragoso que os haya sido interesante y ya está y hasta el próximo que será prontito porque ya lo tengo medio hecho lógicamente venga hasta luego chao